Con un poco más del 50% de las actas escrutadas, Xiomara Castro, la candidata del izquierdista a Partido Libertad y Refundación, en alianza con la Unión Nacional Opositora de Honduras y esposa del expresidente Manuel Salaya, conocido por su estrecha relación con el líder del socialismo del siglo XXI, Gochávez, podría convertirse en la próxima presidente de Honduras. Castro tiene en este momento una amplia ventaja de más de 20 puntos sobre su contrincante más directo, el actual alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura, del gobernante de Partido Nacional. El escrutinio fue detenido ayer en el 51.4%, pues seguían llegando en camiones actas electorales de algunos puntos del país. Más de 5 millones de hondureños estaban habilitados para ejercer su derecho al voto el pasado domingo y al menos el 68% del padrón electoral salió a votar, una participación histórica en un país donde la abstención en comicios siempre es alta. Con esta virtual victoria de Xiomara Castro, la izquierda volvería a gobernar Honduras desde que lo hizo hace 12 años su esposo Manuel Zelaya, quien fue depuesto en un golpe de estado en 2009. Y aunque el candidato del Partido Nacional ha insistido a sus seguidores esperar hasta el final del escrutinio, otros candidatos presidenciales han reconocido la derrota y han felicitado a Castro, como es el caso de Gianni Rosenthal, el tercero en la votación. Los medios de comunicación locales también amanecieron ayer lunes proclamando a Xiomara Castro como la ganadora. Una curiosidad, Juan Carlos Sikafi, presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, ha enviado sus felicitaciones a la candidata de izquierda y reiteró que estaban comprometidos para trabajar de forma conjunta en la reactivación económica del país. Vamos a ver cómo le va a ir a la empresa privada con esta presidente de izquierda que ya recibió también felicitaciones del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo y del líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.